Hola familia, bienvenidos a un nuevo video acá en este canal, a un nuevo vlog Mi nombre es Marian, para los que son nuevos por acá, soy cubana, vivo acá en México Y en el video de hoy me estarán acompañando a hacerme análisis por primera vez aquí en México Y es que hace años que no me han dado análisis de sangre ni de nada y pues eso no está de más Siempre es bueno todos los años hacerse como un chequeo para ver cómo está, cómo está la salud Entonces nada, tengo mucha curiosidad por ver cómo está este cuerpo Ándele, eso siempre hace falta Mi nombre es David Ruiz, por si no me conoces, soy el esposo de esta señorita hermosa que está aquí Y hoy la voy a acompañar, voy a hacer su guardaespaldas por si acaso se desmaya cuando le están sacando la sangre Entonces ahí, rescatarla Sí, los análisis me los voy a estar haciendo en Salud Digna Ya les voy a estar hablando un poquito sobre los costos, sobre el tipo de análisis que me voy a hacer Pues para que ustedes sepan, quizás los que no son mexicanos, que son extranjeros igual que yo Y no saben qué hacer, cómo hacerse un chequeo, pues quédense a ver este video Y bueno familia, el Salud Digna, o sea la sucursal que escogí para hacerme los exámenes es esta que veo aquí Se encuentra en la calle 16 de Septiembre, o sea en la avenida cerca del Metro Camarones Y prácticamente frente a frente a la plaza Azcapotzalco Ahora para los exámenes es bien fácil Hacen una infinidad de exámenes de laboratorio y demás El que yo me voy a hacer hoy es de laboratorio Entonces ya con una orden de un médico Con los análisis o los exámenes que deben hacerse O que no van a aparecerse aquí y decir yo me quiero hacer esto No tiene que ser con una orden claramente de un médico Se presentan acá en Salud Digna Y pues por orden de llegada se pueden hacer los análisis Los análisis de laboratorio sí son por orden de llegada Pero hay otros exámenes que por la página web de Salud Digna Por ahí mismo pueden escoger y ya marcar la hora en la que ustedes desean venir Y pues es más fácil En la página web pueden hacer una cotización de todos los exámenes que se van a hacer Y les van a hacer como un descuento Y ese descuento que es como un cupón Lo van a enseñar cuando se presenten presencialmente aquí en la sucursal Y pues ahí les va a salir más barato los exámenes Estoy nerviosa porque no me gusta sacar mi sangre Vean aquí ver los exámenes que yo me tengo que hacer Este de química sanguínea Que es el de sangre Que se ve en 27 parámetros Biometría hermética Hemática Que eso también creo que es algo de la sangre Y perfil ginecológico Eso es para ver como tengo mis hormonas Y tal Que también es de sangre Bueno mi examen tuvo un costo de 1.030 pesos Pero bueno fueron varios exámenes Y el más caro es el del perfil ginecológico Y bueno aquí también hacen ultrasomidos Che así le hacen che yo a las embarazadas Muéstrales David para que ven Y nada aquí estoy esperando a que me llamen para hacerme los análisis ¿Por qué? Porque dice que comí a las 4 de la tarde ¿Cómo? Tengo que comer de noche para poder hacerme los análisis de sangre ¿En serio? Porque dice que es como una variación cuando hay mucho tiempo de ayuno Entonces tengo que venir mañana a hacerme los análisis de sangre No te creo ¿A ti te lo dijeron cuando tú viniste? A mí no Yo no sabía eso Si no hubiera comido tarde en la noche A mí ni me preguntaron de hecho Bueno me voy sin mi examen de sangre Es que yo no sabía Esto es nuevo para mí Realmente nunca nadie me había comentado eso De que tenías que comer a cierta hora Cuando te ibas a hacer análisis de sangre Pero bueno ya lo sé Entonces mañana vengo Para mí será mañana Para ustedes será así Un segundo Entonces nos vemos mañana Muchas gracias Para aquí para la derecha Ayer comí por última vez a las 10 de la noche 10 y media por ahí ¿Te lo haces? Ayer mágico sí Apretamos el mismo y apretamos el tiempo ¿Tú tienes ganado el mismo o no? Sí Sí ¿Tú puedes ver? Aprietes, abre el aprietes ¿A Ловas a la derecha? ¿Mi material es de Sicilia? Sí ¿De dónde eres? De Cuba ¿Sí? ¿Qué bonito? Sí Aprietes, no te muevas Tengo que seguir haciendo Aprietas ¿Te voy a dar al aprietes? No, está bueno. Sí, pero hace tiempo no me lo hacía. Como ya estoy aquí, dije que voy a aprovechar. Ya diciéndole a la muchacha que en Cuba no ponen curitas así. Te ponen un acodón y te dicen que pongas el brazo así. Te ponen una curita. Qué atención. Bueno familia, hoy sí se pudo. Ya al fin estoy contenta porque me pude hacer mis análisis. Me los envían vía WhatsApp y en físico sí tendría que venir a recogerlos mañana. Pero bueno, yo creo que ya con los de WhatsApp, los que me mandan ya. La muchacha que me tocó, bueno ya vieron, súper chévere, no me dolió nada. Vaya, tremendo profesional. Ya entonces cuando tengan los resultados voy a ver al médico para que los lea porque él es quien mejor sabe leer los exámenes y ya me dirá. Ya les diré si estoy bien o si estoy grave. Bueno familia, ya estamos en casa. Lo primero que voy a hacer va a ser desayunar porque tengo un hambre. Imagínense, estoy en ayunas y con la cantidad de sangre que me han sacado es un milagro que no me haya desmayado. Pues me sacaron así dos tubos así de sangre. Y miren la sorpresa que me dio David. Me compré unas cositas encima. Dos covers para mi teléfono porque ya el cover de mi teléfono estaba bastante viejito. Y me compró esto para mi pasaporte, miren qué bonito. Él se compró este short porque pronto, no lo voy a decir porque sorpresa, habrán vacaciones. Más adelante verán. Y está bonito David. De tu color favorito que es azulito. Me gustó la combinación. Y también se compró esto para su pasaporte, miren qué bonito. Es como relieve igual que el mío. Porque él es fanático a todos, la temática que tiene que ver con viajes, pasaportes. Ya tengo varios de estos. Ya tiene varios. Ya la colección. Mira aquí es para poner la tarjeta o la credencia. Miren está bueno. Y esto aquí... ¿Y eso qué es? Esto es para cerrarlo. Wow, está bonito. Próximo destino, si tuviera que escoger Nueva York, Londres, París o Amsterdam. Yo en lo personal... ¿Cuál escogerías? Yo París, sin duda. ¿Y tú? Entre París y Londres, no sé. Es que me gusta también el Reino Unido. Bueno, soñar no cuesta nada. No podemos ir ahora, pero en un futuro hay que manifestar. El mundo es nuestro y ustedes también. El planeta de Dios nos lo dio a todos. Así que hay que explorarlo, descubrir. De momento estamos explorando México y nunca lo dejaremos de hacer. Pero un día también nos gustaría expandirnos y conocer otras geografías del planeta. Ustedes que dicen, ¿a qué país les gustaría ir a ustedes y conocer un poco más? Aquí me voy a tomar mi atole. Un atole que nos hicieron unos amigos y tiene como una semana, porque nos dieron muchísimo. Y yo me lo he tomado sola. Y bueno, ya lo que me queda es esto que ven aquí. Está riquísimo, es el chocolate. A mí me encanta el atole. Y como más me gusta, es frío. Y bueno, ahora hay un poquitico de calor, así que a mí me encanta así. Bueno, mi gente, en mi experiencia... Un momentico, déjame tomar un buchito. En mi experiencia, en lo que he podido ver de la salud aquí en México hasta ahora. Cuando fui a ponerme los brackets. Ahora que fui a hacerme mis exámenes. La verdad que todo me ha parecido bastante eficiente. Bastante rápido. Las cosas se le facilitan muchísimo a uno sin ponerte peros. Que es algo que pasa en Cuba. No digo que no hayan... que no pasen cosas malas, no. Que algunos no tengan malas experiencias porque... O sea, es normal que pase. Pero lo que yo les puedo decir es que siempre hay quien está peor. Se los digo yo. Entonces, la verdad que me ha parecido bastante bueno. En mi opinión, ya el día de mañana, cuando tenga que hacer algo más importante. No sé, ir a un hospital y demás. Ya les diré. Pero realmente estoy muy sorprendida. Y contenta porque todo ha sido bastante rápido. Ya en la tarde tengo mis exámenes. No se vayan porque ya les diré. Ya veremos cómo estoy. De salud. Qué tal está mi colesterol. Y bueno, todo lo demás. Porque en los análisis salen 27 parámetros. Y no sabía que un extranjero también podía tener acceso a todo esto, ¿no? Entonces quiero cuando mi mamá venga, llevarla también a ella. Para que le hagan un chequeo completo. También más a profundidad. Para ver cómo está su salud. Así que les puedo decir que valoren lo que tienen. Porque como les comentaba antes. Hay quienes están muchísimo peores. Los dejo porque me voy a hacer unos huevos revueltos. Ya que tengo muchísimas hombres. También los voy a hacer algo a David. Y los veo en un ratito con los resultados de mis análisis. Quédense para el chismecito. Familia. Acabo de recibir. Vean. Los resultados de mis análisis. Me los enviaron por WhatsApp. Entonces ya no tengo que ir a recogerlos personalmente. Porque ya ahora esto yo lo imprimo. Y lo llevo al doctor para que los lea. Por lo que puedo ver. Estoy muy bien. De hecho. Estoy demasiado bien. Mi colesterol está súper bien. Mi hemoglobina está en 15. O sea estoy sorprendida. Porque para mí. Yo no tenía la hemoglobina muy alta. Pero no. La tengo bastante alta. No sé a qué se deberá eso. Si es algo que estoy comiendo. No tengo idea. Pero la verdad es que me sorprendió. Mi colesterol está bien. Que era algo como que me preocupaba. Los triglicéridos también. Por toda la parte hormonal también. Porque cuando hay riesgo. Aparece al lado de cada resultado. Como dos asteriscos. Y pues no tengo ningún asterisco. De todos modos. Los voy a llevar al médico. Porque él es quien mejor lo sabe leer. Y pues. Ya me dirá. Pero bueno. Por lo que puedo ver aquí. Y lo que puedo entender. Porque está bastante fácil de entender. Cualquiera podría entenderlo. Estoy muy bien. ¡Qué emoción! Bueno. Ya salí de dudas. Porque precisamente. Yo me quería hacer un chequeo completo. Para descartar cualquier problema. Porque hacía mucho tiempo. Hace años. Que no me hacía un chequeo. Y estoy como. Tranquila. Relajada. Porque. Por lo que puedo ver. Mi cuerpo está bastante bien. O sea. Estoy saludable. Y esto es lo que quería con este video. Mostrarles. Compartirles mi experiencia. Siendo una extranjera. Viviendo acá. No se preocupen. Que cada nueva experiencia. Que yo vivo aquí. Se las voy a grabar. Díganme en los comentarios. Qué opinan. Siendo mexicanos. De la salud. Aquí en México. Si son extranjeros. Coméntenme. Si se han hecho. Este tipo de estudios. Cómo ha sido su experiencia. Ahí los leo. En los comentarios. Ya voy despidiendo. Este video. Espero les haya gustado. Esta experiencia. Hospitalística. Que bueno. No fui a un hospital. Como tal. Pero ustedes me entienden. Les mando un besote. Un abrazo. Suscríbanse al canal. Si no lo han hecho. Los veo. En un próximo video. Dios los bendiga. Chao.